Vamos a ser presidente en un año donde se cumplen 30 años la restauración democrática y creo que las señales que tiene que dar el Parlamento justamente tienen que ver con esto. Hay que transparentar la actividad parlamentaria, transparentar no sólo para informar a los ciudadanos, sino para que comprendan lo que sucede aquí, o sea, dar muy buena información sobre las cosas que hacemos los parlamentarios para que después cada uno evalúe y vea si se hacen bien las cosas o mal y eso será motivo de análisis de los ciudadanos. Pero eso me parece que hay que hacerlo. Segundo lugar, más democracia también significa, por tanto, un Parlamento abierto a la ciudadanía y que el Parlamento sea la casa de todos, no sólo el lugar donde están los parlamentarios. Y de alguna manera nosotros pensamos tender puentes con la sociedad e invitar a todos los que quieran venir a discutir los problemas del Uruguay, invitarlos a que vengan al Parlamento a discutirlo organizando foros y actividades. ¿Cuáles serían las leyes o cuáles serían aquellos proyectos que han quedado para definir en esta legislatura y que serían prioridad para el primer año? Bueno, evidentemente el primer año está muy signado por lo que va a ser el presupuesto quinquenal. Tenemos hoy la necesidad de aprobar un código penal, un código que es muy viejo, que hay que construir un código acorde al siglo XXI y que reconozca el avance en los derechos. Creo que queda en la agenda también la construcción y de alguna manera el marco legal para el funcionamiento del Fondes. Creo que ese es un gran desafío y sin lugar a dudas luego quedan algunas otras leyes que tienen que ver con ajustes, como por ejemplo la emergencia de lo que va a ser el funcionamiento de la regasificadora y la necesidad por tanto de discutir un marco regulatorio para el gas en Uruguay, que es sin lugar a dudas una de las transformaciones en la matriz energética más importante de los últimos tiempos.